A ver, todo con un poco de imaginación. Sí. Pues como no te tomes algo un poco... Te tendré... Escúchame, ¿tú te has traído alguna setilla de esa de la tuya? ¿Qué va? ¿No te acuerdas que... Que... No podía. Eso... Eso... Por culpa de cosas. Qué hijo de puta. Sí, claro. Luego... Intenté colar algunas, pero me dijeron... No. Y ojo. Yo ya te... Ya te dije yo que esas setas normales no eran. A ver, yo no las consumía. Yo las vendía y... Ya decía yo que la señora de la tienda la vio un poco rara últimamente, la verdad. Con razón, con razón. Me hacen un favorcito. Sí, todo lo que dice. Estoy medio confiaca. ¿Eh? Podrían preguntarle las chismosas esas si está el jefe de domadores. Por supuestísimo. Hay más que ver, pero bueno, que necesito. Voy a ver si hay alguna vieja por ahí dentro. Claro, sí, sí. O sea, que he necesitado preguntar una cosa. Hombre, Gertrudis. Gracias. 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 Se rompería que han preguntado Humor no, humor No te preocupes Le estoy preguntando a Gertrudis A ver Que obviamente está ahí sentada ¿No la ves junto a... Sí, 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 la veo Exactamente Le voy a comentar unas cosillas Entiendo, entiendo Necesito que Alex me vea No te preocupes Como que algo no cuadra Se rumorea que las ancianas de la estación de Valentine Ya, 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 ya pasó, ya pasó Hijo de puta A todo esto ¿Qué pasa? Que últimamente grito mucho ¿Sabes? Eso es verdad Me gustaría saber Cómo no gritar tanto A ver, va Déjale que está hablando con Gertrudis Ahí sentada Escúchame Escúchame Gertrudis Por algún casual Tú no habrás visto Al jefe de domadores ¿Por qué buscas al jefe de domadores? Ah, no, yo no Lo busca el que está afuera Pero que Tiene un percance Y me ha dicho Es que me daba corte Hablar con Gertrudis Así que ya hablo yo con Gertrudis Que no pasa nada Pues nada Yo voy a seguir Esperando A que me den Un estiramiento Supongo Yo, yo ya he dicho Yo ya he dicho Hace no tanto tiempo Había una máquina maravillosa A ver, maravillosa Maravillosa no era Pero Oye Algunos centímetros Te ganas A lo mejor una parálisis también Pero bueno Es que estoy un poco ¿Sabes, no? En plan Estás muy bien A ver Vamos a comparar Oye Si este montón de maletas Casi la supere Escúchame Pensé que casi Puedes pasar por aquí Y pisarlas sin verla Es que te lo estás ganando Quieres un abrazo Necesito ayuda Quieres un abrazo No quiero ayuda Es que el arco más grande que yo Necesito ayuda Es lo que necesito Escúchame 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 Pues vamos a un sitio Que tenga esa máquina Es que me tengo A gachar Va a ponerlo A tu altura ¿Qué tal la mierda? ¿Hay sitios que tienen esa máquina? A ver Buscando, buscando, buscando Yo juraría que sí Descubrí cómo dejar de evitar tanto ¿Cómo? ¿Con quién hay que hablar? Ay, joder Buen día Buenas, señores ¿Cómo se encuentran? Mal Bueno Cogía Esta mujer Ha tenido 10 mejores Sí, la verdad que sí A decir verdad La veo un poco pequeña A ver, sí A ver, sí Siempre fue pequeña Lo único que no tan pequeña Sí, claro Ay Y vuestros nombres son Yo me llamo Iván ¿Y usted? Yo, eh James Yo me llamo Alex Encantado Y bueno La enana se llama Kira Sí ¡Mirosa la mierda! ¡Me me ha fotado en serio! No Habló la enana Y el otro Oye Me voy No, no No te vayas Que te perdemos Es posible Es posible Que me muera Hoy, ¿verdad? Yo todavía estoy Asumiendo ciertas cosas Ay Joder Yo No, y todo Y todo Sí, yo creo que todo La verdad Pues Escúchame, Alex Dime A mí ya me está empezando A doler la garganta Ustedes vinieron Del otro condado, ¿no? Sí Sí, venimos del otro condado Sí Y yo por lo que sea Me encogí Una parte de ella Se quedó en el otro Se enteraron De lo que le pasó A A A A A De lo que le pasó No 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 Le hicieron una emboscada Y murió No me jodas No fastidies La vida es dura Sí, sí Joder Bueno, la enana se va Un momento Sí Solo me río yo De mis problemas Pero yo me hago una pregunta ¿Cuántos pasos da la enana De aquí hasta la parte? Unos cuantos Unos cuantos Yo diría que el triple Que nosotros A ver Solo es la mitad Así que técnicamente Es el doble No, no A ver Porque lo que llega Se cae Y vuelve Pues Lo sigo oyendo Lo sabemos Por cierto Que con quién Hay que hablar Para Para el esteramento Para hablar tu voz Ah ¿Ves esa página Ahí? Por la que está retrasada Yo estoy hablando muy alto No lo sabemos Ahora Se escucha alto Sí Sí Porque ya te escucho También Si podéis ver En vuestra Ojo ocular ¿Ves? Ahí como abajo A la derecha ¿Ves? Si tenéis como Una parte De tu ojo Y eso Pues sí ¿Y de qué conocía Usted de diablo? Trabajé con él De hecho Yo estaba con él Cuando Hicieron la La emboscada No pude salvarlo Joder Pero si me habló Bien De ustedes Que si algún día Os encontraba Pues Que Os dijera Que Gracias Por Por todo Joder La verdad es que A mí Personalmente Me apena más Porque Pasé un montón De tiempo Con él Yo después De eso Me retiré De los Casasrecompensas Y ahora Pues No sé Buscando la vida Tengo Un poco Como todos Entonces Porque Sí Cada uno Bueno Dejémoslo En que Tuvimos Que perder El oficio Por Problemas Sentí una brisa Oye Joder Que viejo Me ha pegado Para no llegar Me lo que ya estaba Me ha pegado No Exactamente Para no llegar Ay Dios Yo mejor no hablo Yo mejor no hablo Es pequeña Pero mató No hay Y le quita eso Yo mejor no hablo Si no No Mejor Yo estoy rondando Pues también lo entre En la ventana Pero se le ve Ay Rondando Rondando Como 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 lenguado Ay Joder Tía Por cierto Este hombre Se quedó afuera Porque Al pobre Tomás Lo hemos Favora Y Sí Ahí se ha quedado Sí Igual En el interior Había un hombre Vestido de negro Fuera Era el Tomás Sí Pues ahí Seguirá Tomás 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 No me suena a Tomás Eh Pues A ver A lo mejor Tomás correones Sí Es posible Cabe la posibilidad De que De que Si Diablo Le he hablado De Magenta Aparte de nosotros Conozca a alguno Sí Hablo también De Además que no sé Como era Su nombre Su La chica Con la que siempre Viva ¿Usted? Luna 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 También Luna Luna Por cierto Se perdió Un poco Por el Por el barco ¿No? Ya la conoces Creo que coge otro barco Y ya tiene que Ya te dije Alex Que me tenía que haber ido Por ella Que el camarote Ese iba Un poco Un poco De aquella manera Y a ver Que Luna Se sabe cuidar Sole Y todo lo que tú quieras Pero que Que a la mínima Que se encierra un poco Se ahoga En un vaso de agua No, a ver Ya imagínate Pero Quien se ahogaba En un vaso de agua ¿No era la señorita Kira? Entonces ahora A ver Pero Eso es literalmente Yo hablaba En una metáfora Ah Yo lo decía Por lo de nada Sí, no, no Por eso digo Que ella es literalmente Por eso Claro, claro, claro O sea Ahí está la diferencia Luna es una metáfora Lo suyo es literal Bueno Debe ser pequeña Es que puede meterse En lugares donde otros ¿No? Claro, claro Y para atraparla Ojo Sí O sea que Debe estar Bueno Yo solo veo Con un solo ojo Pero voy a tener Que mirar Para el suelo En vez de para arriba Hostia ¿Y si vamos A un bosque? Pues Atala con una cuerda Para que no se vaya Eso te iba a decir yo Porque a la mínima Que tal la perdemos Hombre, yo creo que Con un arbusto Yo creo que Hay veces que la podríamos Diferenciar con algún Animal salvaje La verdad O con criatura Extraña Extraña Claro Tú imagínate ¿Sabes? Estamos por ahí Hay un arbusto Tampoco muy alto Se mete Y ataba por culo Sí Sí, sí, sí Los caballos Pues Los caballos aquí ¿Cómo van a estar Los caballos aquí? A ver Tenemos que ver Tema 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 Trabajos Y demás Porque Está la cosa Complicada Que yo ya Llevo aquí Una temporada Y Hostia puta He visto precios Y he dicho Ajá Pero de todos modos Si hablas Con Gertrudis Que está ahí sentada Como podéis ver Es como que Sonarán rumores Por ahí Si preguntas Por los Cooper Es gente maja 20 dólares Un 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 Morgan Está bien de precio Sí, sí, sí O sea Yo no se lo He comprado Porque digo Voy a esperar a esta gente A ver si Que se le ocurre Yo perdí mi caballo Era un turco Manonio Joder O sea Pues eso Esto Y a ver si Por algún Alguna manera Consigo recuperarlo Pues Muchísima suerte Muchísima suerte Porque Sinceramente Es un Buen caballo Sí, sí A ver No sé Mucho de caballos Pero Por lo que Me han podido Decir Voy Ahora vuelvo Sí Veo que Tengo Pequeño Malestar En la cabeza Vale Y una cosa Es que seas chiquita Otra cosa Es que seas ilegal Oli Que la ayuda No sé No sé Que la ayuda A ver ¿Cómo? Que tiene que Que tiene que eliminar espacio Del disco duro Y dice que no sabe cómo hacerlo Que si se lo puedes explicar Bueno Me voy a Voy a dejar a Iván aquí Sentado De momento No se ha quedado pillado De momento No se ha quedado pillado Ni le ha sucedido nada Luna, tú te acuerdas Cuando yo te dije ayer Porque te lo dije ayer Sí Una mañana de estas Nos vamos a poner de formatear De hecho Te iba a decir De formatear mañana Si te viene bien Ah, no Mañana no Exacto A mí no Que te descargas Anidesk Y te lo formateo yo Desde mi casa Tengo el El de este Para ¿Cómo? No me acuerdo O sea No me acuerdo Como se llama Tú puedes Ah, debemos establecer La altura en uno Si no habrá errores Que todos miramos Lo mismo y ya está Escúchame No quiero Quiero ser un pitufo Pues yo mido Un poco más Claro Ahora todo tiene sentido Yo quiero ser un pitufo Para mí También se acelta Iván se ha quedado dormido En el banco ¿Vale? Iván no está ahora mismo Ahora está Lobo ¿No Iván? Mira cómo se ha quedado dormido Se ha quedado dormido Mira mi pantalla Con los A ver No has formado tanto Estras de dormir A ver Un poquito extraño ¿No? Estras de dormir A ver Cada uno Escúchame Ayúdenos a la niña Perdón Es verdad Luna Buenas Buenas Aquí estoy Es que soy distraído Vale No sé Pero igual Aún así te quiero Menos mal Porque si no Tendríamos aquí Un montón de problemas El caso está Compárteme pantalla A ver qué puedes eliminar Y qué no puedes eliminar Ok Ya me he perdido Espérate Ahí me he encontrado Eso te iba a decir yo Encuéntrate Porque como te tenga que encontrar yo Vamos a tener aquí un problema Porque yo Eso de la orientación A veces me da Un poco De alguna manera Es que Es que estoy imaginándole Cómo me imagina Alex Cómo me ve Alex Y me está dando la risa Se me va a levantar Bueno Vale Ahora Ahora no me puedo sentar Literalmente te iba a estar ahora Ayúdenme por favor Sí Bueno No me puedo sentar Pues me quedo aquí En la esquinita Yo Le pido la mano a Alex Todo esto Es el Plotwist Ya estoy en tu transmisión Luna Ok Dime dónde me voy Me está Ah vale Sí Eso Es que me salía antes Solo que Bueno Primero Luna Dime A ver A ver Que tienes por ahí Tienes Tienes Que no estén en el escritorio Porque no me creo que Que tengas el disco petado Conta pocas cosas Ajá Dale a la carpeto A la carpeto La carpeto Vale Este equipo Abajo Ay la mao Claro Por eso no le deja Escúchame Y con razón no te deja Si ya de por sí Para entrar Necesita hacer una descarga De 5 gigas Y tienes 3 ¿Y por qué no te vives Este que es todo mío? Porque Por lo que sea Ahí en ordenadores Que no deja usar Exacto Ahí va Lobo Yo Septi Dime Abre discos local Luna Vale Archivo de programa 86 Vale Ahora Pantalla completa A ver ¿Por qué tiene una carpeta Que dice Bonjour No sé Vale Sin comentarios Entra en Electronic Arts Aquí No tiene una hueá Dale ahí Otra vez No tiene nada ahí Oye Septiol Septiol ¿Cómo se hace eso? Dile que reviso los datos de Redem o FifeM Si no tiene datos antiguos servidores Que eso peta la memoria No, no, no Es que el problema es que ya de por sí no puede entrar directamente porque no tiene espacio Por eso que me vea así ¿Qué tiene un PC de 4 gigas? No, tiene un PC con su giga 100 Pero el problema está en que lo tiene petado y entonces solamente le quedan 3 gigas Lo tengo petado de Jesucristo sobra ¿Y qué? Porque Porque La damisela En cuanto tuvo un ordenador dijo Formate ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Qué sé eso? Se va a tener que comprar una memoria RAM Bueno Se va a tener que comprar de esta mujer muchas cosas Sí, pero Vamos Si por mí fuera Si por mí fuera Voy a su casa Le tiro al ordenador Y lo compro uno No, rollo ¡Toma! Pero eso ya cuando estés fuera de su casa Archivo de programa 86 ¿Y qué? Que salgas ahí Vale ¿Qué pasa, lobo? ¿Todo bien? Sí Estoy leyendo Coño, cagamos Está leyendo Sigue pasando ¿Por qué no coge un conjunto de carpetas y le ha clic derecho a propiedades a ver dónde ocupan? Claro Es que digo A lo mejor tiene los típicos residuos por aquí Pero es que no tiene nada Vale Vete a A Yo que sé Documentos Mismamente Bueno Primero ¿Tienes algo en documentos chungos? Vale Vale Bueno Bueno La da bastante igual Eso está bien Ve ahí sim 4 Eso quiere decir que eres usuaria ¿Cuántos cc tienes? Vale 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 Contenemos Saletado A ver A ver A ver A ver Yo por suerte tuve que eliminar juegos Claro Claro Pero es que ya no tiene Eh Pues propiedades No Coge las carpetas y propiedades Ya está ¿No? Eh Que no vea y c va a pensar que le vas a pedir matrimonio Exactamente Si viene alguien y cede y digo No Estoy casado Ya está De hecho Hago así Y le doy a ¿Dónde? Aquí Porque era de ¿No? O sea Un segundo Aquí Puedo más reinteractuar Que hace el mismo comando Que Pero se hacía lo mismo Para poder sentarse Sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Se está poniendo raro Solo que Es que la situación Es que no sabía que te habías levantado Pensaba que seguías agachado Sabes He ido al juego Y he dicho Vale, ¿no? Se está poniendo raro el red Pues espérate Sí 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 Ahí Que sí Eh O sea No tienes nada Guardado Entonces ¿Dónde mierda? Luna Dime ¿Tú qué te descargas? ¿Eh? ¿Quieres que te lo diga yo? No, no No te estoy juzgando, eh Un poco sí Pero no mucho ¿Quieres saberlo? Eh ¿Quieres saberlo? Ander ¿Quieres saberlo? ¿Quieres que lo sepa? ¿Tú quieres saberlo? ¿Quieres que lo sepa? ¿Por qué tiene una carpeta que pone pollo, tío? Yo qué sé ¿Y por qué no? No sé Es un pollo de verdad, eh Es un pollo A ver Es que no tiene nada tampoco aquí que ocupe mucho espacio Es que a ver Hay ciertas carpetas y ciertas lluvias que se guardan muy dentro Claro Claro, es que hay este Bueno, por eso le he dicho lo de formatear Eh A ver Luna Dime Tielito lindo ¿Qué tal si hoy? No, que voy bien Ah, gracias al puto reyente Ya lo meto luego ¿Qué tal? ¿Qué tal si hoy te dedicas mejor a limpiar el ordenador? De mierda Que solo es el pollo Guardas Lo que tengas que guardar Si ¿Me enseñas a limpiar el ordenador de mierda? Te lo prometo Si Mira, vete a Vete Vete a O pulsa el botón Windows Cualquier cosa me vale Ah, bueno Sí También me vale que pulses S Icono De Windows Y ahora en el buscador pones Fábrica Y ahora lo devuelves a la Fábrica No Al lado A ver, como tal puede darle clic derecho Clic derecho al símbolo de Windows Y es más fácil Sí Sí Directamente Es que yo Windows 11 no Le das al sistema La niña tiene partición Eh Will La La pobreta No, pero aquí no hay en el Windows update ¿Qué? Bueno, un momento Windows update A la izquierda Pregúndate Izquierda Abajo de privacidad y seguridad Ahí Ahí La La No, actualizar no puedes No tienes espacio Eh Eh Seguro que no es el sistema Seguro que no es el sistema El sistema Te dice Los detalles de tu Formatear el sistema ¿No? No Es que Es que escúchame Que yo no tengo Windows 11 Que yo no sé cómo funciona esto Yo tampoco Mira recuperación Ahí está El sistema ¿Alguien? Y aquí puedes Restablecer este equipo ¿Ves? Ahí está Restablecer al equipo ¿Vas a tener que irte al móvil? Eso te lo Pero escúchame Luna Luna A ver Es ahí Dime Me estoy preocupando más por ti Que por Que tú misma ahora mismo ¿Estás segura que no tengas nada en el ordenador Que no quieras guardar? No tengo una mierda en el ordenador Lo único que tengas es el REM El Red El Lo tienes que establecer en el equipo Arriba, ¿no? Es que no tengo una mierda Lo único que tengo Pero por eso le estoy avisando Porque Porque se va a eliminar Un montón de cosas Los mods se pueden volver a buscar e instalar Es más Seguramente le ayude Porque así hace limpia y los actualiza Vale Pues Vale Pues Restablecer el equipo Ahora Espero que en Windows 11 Hasta el final Puedas mantenerlo Chilo